Carajo, todo irá pa' ropa, Nike Coca es roca Carajo, todo irá pa' ropa, Nike Coca es roca Carajo, todo irá pa' ropa, Nike Coca es roca Carajo, todo irá pa' ropa, Nike Coca es roca Porque un día me quiere y otro me quiere matar Solo me quiere morar, no conocimos estando en coma Estoy mejor callao' Soy un puto desastre, vivo desordenado Pedrito Dolores con la cara de otro A mí no me raye, corto y cambio, cambio y corto Me voy a fumar lo que me queda de esperanza te sale Tornote y barrimo de sale, me la trape Si quieres que te lo haga, dímelo Yo estoy en los míos, pero tengo tiempo pa' to' Ese colega tuyo es un morcillón, lo sabemos tú y yo Poder putero, pero copia a Pedrito, apúntatelo Habla en medio y me dice patito, me pone mora' y el mateo del colo' Hueco en medio del barrio a las siete de la mañana con to' la calor Yeah Sábado, domingo, por tarde se muera lo falso que vi pa' la droga Que rapio las perras pidiendo mi sobra, conmigo es que sobran palabras y lo saben esto' ¿Qué? Si hay que estar robando tu no contente de eso no fue? De tu solito, de tu respeto es tu cuerpo ¿Por qué no despiertas y te ha cao el sufrimiento? Baja que no, no, no 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 Baja que no, no Baja que no, no, no Bate que bate que no No, no